El primer momentazo de la tarde es de Miki Nadal, un sitio que nos va a hacer aprender algo nuevo. Está muy bien ver la tele y aprender cosas. Pues sí, porque hoy mi momentazo va sobre una ley que acaba de ser derogada en Islandia. Cuidado, a ver que la colocan en el mapa. Pero bueno, pero una cosa, a ti que más te dan las leyes islandesas y aquí solo nos afectan las alemanas. Pues míralo. Es que también te vas a meter en unos fregados que no. Es que es verdad, yo pensaba lo mismo. Pero es que, aunque parezca increíble, en los fiordos occidentales había una ley que permitía matar vascos. Sí, sí, así. Venga, que podéis matar vascos. Y con esta antigua norma, pues un vasco en Islandia podía durar menos que un sobre en Génova. Y es que, hasta esta abolición, ir a Islandia era un marrón. Desde hace unos días en Islandia está prohibido matar vascos. Hasta ahora una ley del siglo XVII lo permitía. La normativa vigente en el país desde 1615 se aprobó tras un incidente en la costa noroeste islandesa. Allí, 32 balleneros vascos, supervivientes de un afragio, fueron confundidos con temibles piratas y ajusticiados. Fue entonces cuando el país aprobó una ley para poder matarlos y así lo hicieron. Este suceso ha sido el único asesinato en masa perpetrado en su historia. Ahora se restaura la memoria de aquellos marineros vascos con una placa en el lugar de sus muertes y con la abolición de una norma que la actual legislación islandesa, contraria a la pena capital, ya había dejado sin efecto. Bueno, en Islandia hasta ahora se podían matar vascos libremente. Sí, pero poder y querer son cosas distintas. Y otra cosa es que los del conquistador del fin del mundo hagan un especial reikiavik, hacen un especial reikiavik y despueblan la isla, te lo digo. Pero, de todas maneras, ya lo han dicho ahí, esta ley no se aplicaba. No, 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 es verdad que no. Como aquí, la ley contra el fraude fiscal. Es verdad. Tampoco se aplica. Vaya comparación. ¿Cuántos islandeses hacen falta para matar a un vasco? ¿Cómo? Todos. Toda la... Hombre, te digo una cosa, esa noticia es actual, o sea, podían matar a un vasco en Islandia hasta hace dos telediarios. Yo no he visto a ningún vasco preocupado tampoco por el tema.